Hola amigos, bienvenidos una vez más a Cerrato Family Vlogs. Eli. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Y bueno, hoy les traemos este nuevo video. A ver Marcos, ¿de qué se va a tratar? Contanos. Bueno, se trata de algo muy interesante, algo que ustedes han estado pidiendo y básicamente se trata de saber qué es lo que sabía Eli o qué, antes de llegarme a conocer, qué es lo que pensaba ella de México o podemos decir de las personas de México o de México en sí. ¿México en general? México en general. El antes, el antes, el después y el ahora, o sea. Sí, exactamente, porque ahora ya lo conoce, ya ha estado dos veces, no, más de dos, porque hemos viajado pues a la frontera, a Puerto Peñasco, que nos gusta mucho, pero ha viajado más adentro, lo que viene siendo México, Michoacán y varios estados, ya los ha conocido. Y ahora sí, ya puede opinar bien qué le ha parecido, qué es la que antes pensaba o lo que tenía imaginado que sería México, porque amigos, hay una anécdota, o varias, pero bueno, se las vamos a ir relatando y diciendo conforme va pasando y transcurriendo el video. Sí, y bueno, acá Marcos tiene en sus manos una serie de preguntas, las cuales vamos a empezar, o sea, tocando varios temas desde el más simple hasta quizás el más complejo y también muchas de esas preguntas son las que ustedes quieren saber. Así que bueno, de una vez, comencemos. Bueno, adelante. ¿Qué sabías de México antes de conocerme? Sé honesta. Bueno, para ser honesta y cortito y al pie voy a responder. Para ser sincera, no conocía absolutamente nada de México, solo sabía que era un país allá arriba en el mapa, nada más, y lo único que miraba en la tele de México era El Chavo y las famosísimas novelas de Talía, o sea, Marimar, Rosa Linda, María la del Barrio, y solamente yo tenía esa pequeña visión y a través de esos programas televisivos yo podía ver un poco de la parte o de lo que se pinta de la sociedad mexicana, de sus casas, de los negocios, pero era muy, muy limitado. O sea, en las novelas de Talía se mostraban que vivía en la vecindad, al igual que El Chavo también vivía en la vecindad, y se miraba así como las casitas, como los edificios, escaleras, que vivía uno arriba del otro y así. O sea, era eso y muy, 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 muy reducido lo que yo sabía de México realmente. Después de ahí no sabía nada más, ni siquiera sabía lo que era un taco, o sea, en mi vida escuché la palabra taco, o sea, eso era lo que yo sabía de México. Pero amigos, ojo, aquí viene una contradicción. Otra de las cosas que a mí me sorprendió mucho cuando fui la primera vez, lo primero que me comentó su hermano cuando lo llegué a conocer y fui a comer a su casa con su familia entera, me habló del Chapo, del Chapo, o sea, conocían al Chavo, al Chavo y al Chapo, o sea, lo que más se reconocía era básicamente... Sí, pero, o sea, quiero explicar eso. Ahí quizás le habló de ese tema porque ya sabía que Marcos venía de México, y quizás en esa época también se estaban empezando a dar en Argentina las novelas de Narcos, de Pablo Escobar, del Chapo Guzmán, se empezó a hablar. Pero, o sea, tampoco es que sabíamos, wow, aparte, México solamente no se define con una persona. Con balaceras. Así que, no. De carteles. Bueno, bueno, amigos, segunda pregunta, bueno, ¿qué te gustó o te gusta de México? Ahora que estuviste ahí, pudiste conocerlo. A ver, puedes enumerar las cosas o puedes decirnos a simple, como venga papá, a ver. Bueno, lo que me gustó, bueno, desde ya lo vivido, o sea, la gente, la comida y los lugares, principalmente así por decirlo, o sea, en general todo, ¿no? Pero lo que me gusta de México es eso, la calidad y calidez de la gente en cualquier lado, desde un negocio, desde la gente cuando te ayuda en los caminos, que le pediste alguna consulta de algo, o los vendedores que están en los caminos. Después, los lugares. Lugares hay millones por recorrer a través de toda la República, de lo que pude ver, tanto con mis ojos, también como lo que veo en las redes sociales, como veo en la tele. Y la comida, ni hablemos. Ahora que ya conozco un poquito más de los sabores, de la gastronomía, ya me atrevo más a los picantes, ya no le tengo miedo, ya se hizo parte de mi paladar también. Así que eso me encanta, lo que me gustó, lo que me gusta, y bueno, y también lo que me va a gustar en un futuro, porque ya me acostumbré, ya cocinó más comida mexicana que argentina. Y bueno, eso es lo que me gusta de México, y todas las playas, las montañas, los desiertos, todo lo que tiene México para turistear, y también lo que no es tan turisteable, que muchos no conocen, porque siempre te muestran todo lo más bonito, Cancún, Puerto Vallarta, que el otro, ¿cómo se llama? Que siempre mencionas, Marco, el de la playa amarilla, que te digo que fue el chavo. Acapulco. O sea, siempre te muestran como lugares referentes de México, pero México no es solamente eso, hay mucho lugar por descubrir y por conocer, y siempre que miro en internet veo algún lugar nuevo, y le digo, Marco, mira este lugar, se mira lindo. ¿Dónde queda? Ah, queda allá en Michoacán. Y uno, si no sabe, como extranjero, esos lugares, nunca los va a conocer en su vida, ¿no? Así que bueno, eso es lo que me pasa a mí. Pero sí, en particular, me gusta de todo un poco, por decirlo así, y además me falta mucho por conocer, pero lo que conocí me gustó. Sí, y realmente, amigos. Y me gustó también un mexicano, también, llamado Marco Serrano, que me dio una hija. Así que bueno. Y bueno, amigos, todavía aún lo que nos falta para conocer, yo también, para serles sinceros, no conozco mucho de la República Mexicana, conozco más o menos ciertas partes, ciertos estados, pero no conocemos todo. Hemos mirado otros videos de YouTubers, y realmente hay lugares muy lindos, los cuales ya hemos hablado y queremos ir a conocer, y también grabar para ustedes. Así es, amigos. Bueno, bueno, amigos, continuemos. Eli, tercera pregunta. ¿Qué platillo mexicano conoces? Y bueno, vamos a nombrar el primero. Bueno. ¿Cómo es? No, ya me hablaste de comida. ¿Cómo es? Bueno, vamos a nombrar al número uno, que digamos que mundialmente es conocido, por el cual es conocido México en todo el mundo. El taco. El taco. Me parece algo tan sencillo, pero hay muchas variedades de tacos. Hay de cabeza, de lengua, de censo, de trompo, de asada, de bollo, vegetariano, bueno, el que quiera, ¿no? Múltiples tortillas, bueno. Así que bueno. Ese es el número uno. Después, bueno, burrito, birria, barbacoa, ¿qué más? Pozole, menudo, flauta. Se le está haciendo agua la boca. Tortas ahogadas. O sea, infinidad de platos hay en México. O sea, y por suerte conozco ya muchísimos. Y bueno, los que siguen hace bastante el canal, pueden ver que ya me animé a cocinar varios. Algunas veces fue un fail. Fallé totalmente. Otras veces fue un win. Así que bueno. Chiles serranos, rellenos. Serrano, no. Poblanos. Chiles poblanos, rellenos. Bueno, sí. Infinidad de platos ya conozco. Soy muy fan, bueno, de los tacos, de los burritos de birria. De los chiles rellenos que cada día me salen mejor. Después, ¿qué más? De la birria. Bueno, yo me encanta también. Y bueno, ya no le hago asco a nada. Alentro a todo lo que es comida mexicana. Así que un 10 para mí. Bueno, amigos, pero ahí hay un pero. También no podemos decir y negar que las primeras veces cuando yo le hablaba de la comida, de tacos de lengua, se impresionaba. O sea, y aún más la primera vez. Recuerdo bien cuando fuimos al supermercado que tenían en exposición las lenguas de res. ¿Qué es eso? En serio. Pero fue casi recién cuando yo recién llegó. Sí, cuando yo llegué, o sea, apenas lo único que me animaba a comer era un taco de asada y listo. O carne asada así, listo, con un poquito de frijol, arroz y nada más. Pero no me animaba mucho a las comidas, como decirlo, exóticas. Las partes de la vaca que no usualmente en Argentina, por parte de mi familia, no consumíamos. O sea, la lengua, sesos, todas esas partes que son que en medias medias raras no las consumía en Argentina. Así que bueno, de poco fui probando hasta incluso el menudo que en Argentina le hice al mondongo. Bueno, ya también lo como sin problema. No digo que soy wow, ultra fan, pero bueno, de poquito, ya un 50%, 75% ya voy aceptándolo. Aunque recibí muchos mensajes en internet de gente mexicana que todavía no le gusta el menudo para nada. Así que bueno. A mí me encanta, a mí me llevan con menudo, señores. Y bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, amigos. ¿Qué onda, Aili? ¿Cuál es tu favorito género musical? Mexicano, claro. Ok, bueno, llegamos a la música. Música, para serles sincera, no sabía mucho de la música mexicana, más de Luis Miguel, no sé qué otro grupo, Belinda, por ahí, no es un grupo, es una cantante, pero bueno. Bueno, no tenía Cristian Castro, mucho romántico, mucha balada romántica llega a Argentina. y bueno, ya al llegar acá, empecé a escuchar otro tipo de música que pasaban en la radio, que pasaban en la tele y me empecé a involucrar más en la música. Yo amo la música, soy una persona que me gusta al 100, escuchar todo el día música por mí. No me atrae la tele, sino me atrae más lo que es la música. Y bueno, mi género favorito, lo que puedo decir hoy que me encanta, es la banda. ¡Vamos, cabrón! Me voy más para el lado de Sinaloa, para el lado norteño, así que me encanta la banda, los corridos, bueno, también el arco corrido. Bueno, toda esa área me encanta escuchar muchísimo, aunque también escucho música del DF, bien así, bien chaca, como le dicen, creo. Así que, y bueno, Los Ángeles Azul, es que no les gustan Los Ángeles Azul, que son conocidos internacionalmente, ¿no? Pero, o actualmente estoy muy, muy sin hablense, por aquel lado, por arriba, por el norte. Bueno, nosotros somos del norte, sí, bueno, debajo de nosotros, por ahí, ¿no? Así que, bueno, ando por esos lados, me encanta. Así que, me encanta banda MS, bueno, Christian Nodal no es tanto de banda, pero bueno, me gusta, después Fantasma, Calibre 50, y toda esa onda, todo ese rollo. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, señores. ¿Qué te gusta o qué opinas de la sociedad mexicana? Que no sabías, ojo, que descubriste, bueno, mejor dicho, vamos a generar la mejor pregunta. ¿Qué era lo que pensabas o opinabas cuando vivías en Argentina y cuando no tenías ningún lazo o conocimiento de México? Y ahora, ¿en qué ha cambiado? ¿Y qué opinas de la sociedad mexicana? Ok, te lo hago corto y sencillo, o sea, para serle sincera al 100%, y levanto mi mano porque es la verdad y digo, juro, realmente no conocía nada, como les dije al principio en la primer pregunta, creo, no conocía nada, no opinaba nada porque no conocía nada de la sociedad mexicana, o sea, o sea, nada, cero, o sea, no, 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 no sabía, es lo mismo que me digan qué opinas del público, de la sociedad, de Honduras, de El Salvador, no sé porque no conozco, nunca tuve un vínculo audiovisual de la tele o lo que sea, no, no conozco nada, no conocía nada, y bueno, y ahora, como lo dije también al principio, me parece una gente súper armable, aunque el otro día estábamos discutiendo, con Marco así, pero discutiendo bien, como charlando, estábamos diciendo, porque decían, dicen, decían y dicen que los argentinos son muy presumidos, ¿no? Muy como alzados, como dice esa palabra mexicana, pero en Argentina significa alzados es como cuando están los perritos así, cachondos, pero no, así que dicen que los argentinos son muy alzados, como Abe, que se creen lo mejor del mundo, ¿no? y yo decía, Marco, bueno, la mayor parte de la mayor parte de personas en el mundo piensa que los argentinos son así, ¿no? Y es lo mismo que yo diga todos los mexicanos son buenas personas, bueno, desde mi experiencia y desde la experiencia que pude ver en otros youtubers, sí, habrá quizás un noventa y tanto por ciento que son buena gente, la gente humilde, la gente trabajadora, pero también hay gente de negocios y que no son tan buenas, o sea, que dejan mal parado al país, pero eso en cualquier parte del mundo, ¿no? Así que, pero desde mi experiencia siempre tuve el encuentro con personas agradables, o sea, así que esa es mi opinión. Esta pregunta es muy importante y creo que generaliza mucho tanto en México como en Argentina. ¿Qué opinas al respecto del fútbol? Tanto de Argentina como de México cuando se enfrentan ese odio. Bueno, amigos, el otro día, amigos, que fuimos al restaurante el sinaloense, el dueño, estaba hablando con Eli y le comentó, bueno, a mí también, me dijo, ¿y qué haces tú cuando juega Argentina contra México? ¿Qué? ¿Te vas de la casa? ¿Te vas a otro lado a mirar? ¿Y qué onda? Porque eso sí no es verdad. Yo lo he podido constatar aún ahora que me gusta y veo, bueno, todavía no es mi pregunta, bueno, me estoy saliendo ahí. Bueno, Eli, contanos, ¿qué nos opinas como ciudadana argentina del fútbol mexicano y de sus equipos? O sea, sí, la rivalidad siempre está, y bueno, como se dice que en Argentina salieron los mejores jugadores del mundo, que estaba Maradona, que ahora está Messi, y bueno, se distingue Argentina por tener buenos jugadores, aunque no es así, hay otros mejores, ¿no? pero bueno, es según, depende quién lo mire, ¿no? Hay algunos fanáticos de Messi, fanáticos que algunos dicen que Maradona era mejor, y bueno, y así en todos los países, como bueno, está Ronaldo, Ronaldinho, ahora, bueno, México está, bueno, ¿quién es? chicharito, 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 chicharón, bueno, y vamos a la pregunta, la rivalidad siempre existe en el fútbol, ¿no? Más allá de mi opinión, ¿no? El fútbol mexicano, para serles sinceras, cuando llegué recién, Marco era muy futbolero, le encantaba, no se perdía ningún partido, y lo que pude notar, que le ponían mucha garra, mucha pasión, jugaban en serio esos jugadores, cuando mirábamos partidos de la chiva, bueno, aunque hay muchos que no son fanáticos de chivas, acá en el canal, que le dijeron que se iban a rajar del canal, porque Marco era de chiva, un chivista, así que, pero dependiendo del equipo, yo miré que los jugadores mexicanos, le ponen mucho, muchos huevos, como se diría en Argentina, mucha pasión, y lo que noté a diferencia de Argentina, que últimamente, los partidos de Argentina, los jugadores están en la hueva, no hacen nada, no le ponen garra, corazón y alma, igual que Messi, cuando está en la selección, que da el 0,1% de todas sus habilidades, y cuando está en Barcelona, Barcelona, ¿no? Sí, ahí le mete al 100, todas sus habilidades, y bueno, pero eso, que el jugador argentino, muchas veces, perdió ya lo que es, la pasión por el fútbol, y le importa más, el bi yuyo, así que la platita, el varo, como quieran decirle, así que bueno, esa es mi opinión, y bueno, ¿qué me dijiste otra vez? ¿qué equipos conozco? Bueno, el Cruz Azul, en la América, Chivas, los Cholos de Tijuana, ¿cuál otro más? no sé, no sé si me renombro algunos, pero no, no me viene a la mente, bueno, sí, conozco algunos equipos, y bueno amigos, parece que, la última pregunta, vamos, Eli, contanos, ¿qué estados de la República Mexicana, te gustaría conocer, realmente, y el por qué? Bueno, para ser sincera, me gustaría conocer todos, ¿no? Pero todos no se pueden, en esta vida, así que, me gustaría conocer mucho, bueno, Distrito Federal, el DF, eh, porque es el centro de la República, ¿no? Ahí está, eh, el centro, más allá del político de turno, yo no voy tanto a la política, eh, pero la, la Plaza Central, el, ¿cómo se llama? El Palacio Nacional, eh, Lagos de Chapultepec, no sé, por decirles cosas, eh, me gustaría, pero es muy grande el DF, eh, bueno, después yendo para el sur, me gustaría conocer Oaxaca, y toda su cultura, Chiapas también, ¿por qué no? Yendo para el sur, casi Guatemala, y bueno, eh, no sé mucho los estados aledaños, eh, que rodean al DF, y bueno, para el norte, me encantaría conocer Sinaloa, aunque ya pasamos por ahí, pero más a profundidad, me gustaría conocer, ok, me gustaría conocer Tijuana, pasamos por varios lugares, pero me encantaría conocer, eh, esos lugares principalmente, y los otros, ¿por qué no? Porque cada lugar también tiene sus cosas bonitas para conocer. olvidarse es Cancún del sur. Cancún, sí, igual, sí, Cancún es muy bonito, pero es muy turístico, digamos la verdad, también hay o no, hay que centrarse tanto en lo, porque también se volvió como algo muy turístico, muy superficial, es bonito por la belleza natural, ¿no? Cuando van todos los chetos argentinos. Argentinos y de todo el mundo, pero los fifís, ¿no? Pero no, hay otras bellezas también para conocer alrededor, las pirámides, distintas cosas, o sea, me encanta. Así que, y bueno, si tenemos la posibilidad de sacarnos la lotería, viajamos otra vez en toda la república, ¿por qué no? Sería. Y bueno, amigos, Marco, ¿alguna otra pregunta que se quedó con la duda? Ya se acabó. Ya se acabaron. Eran cortitas y al pie. Bueno, amigos, y ahora, realmente yo puedo decir ahora, después de cinco años que hemos estado juntos él y yo, que realmente a él le ha cambiado muchísimo, le gusta la música regional mexicana, lo cual, ojo, a mí antes sí me gustaba, pero no tan, tanto a tal lado. Yo soy más fan. Ella es más fan que yo. Correcto. Le encanta hablar a veces como mexicano, a ella se le está pegando muy. Es que me sale. Dice maldiciones en como, güey, qué onda, qué onda. O sea, mexicano, como tipo acá del norte. y bueno, él está cambiando considerablemente. se me faltan nomás mis gotas y sombrero y mi caballo afuera, no más estacionado. muy pronto le vamos a sacar la ciudadanía mexicana y bueno, para que tenga las americanas mexicanas y argentinas. así que, pero realmente él se le está pegando mucho, lo llevan la sangre a los mexicanos y bueno, realmente no. yo llamo al cien por ciento. digo que es mi segundo país porque tengo un esposo con sangre mexicana. ¿cómo no quererlo al país? O sea, que tiene la sangre de tu hija y bueno, el de mi esposo, pero es algo que se quiere mucho y más aparte cuando lo conoces a profundidad y hay muchas cosas. y decís este país es un verdadero chingón eso es México para mí. Así que me siento muy muy orgullosa de tener México en mi entorno, digamos, así que iban a decir los argentinos traicionera, traicionaste a la patria y ahora no te vamos a dejar entrar. Ya te estás olvidando de estar himno nacional. Mexicano, bueno amigos, sí, lo quiero mucho México. Y bueno amigos esto ha sido todo por hoy, espero en el próximo vídeo que será referente de lo que sé yo de Argentina y me lo va a formular las preguntas mi esposa. Así que vamos a ver qué responde Marcos, así que esperemos que no quede mal con Argentina Marcos. Nada. Bueno amigos hasta la próxima, recuerden que Marcos, suscribirse, comentar, amigos por favor, por favor, por favor, o sea, no pasa nada si comentan, por favor comenten, son muy pocos los comentarios, casi siempre son 20, por favor. Igual se están animando más. Sí, gracias, gracias por apoyarnos un poquito más, pero por favor pongan hola, soy de aquí y soy de acá. Mi nombre es este y los seguimos desde tal ciudad, tal país y bueno intégrense en este pequeño canal, a esta familia y bueno amigos recuerden suscribirse, comentar y compartir este vídeo para que más gente se adhiera a esta pequeña gran familia. Un abrazo y recuerden siempre estar aquí con nosotros. Hasta la próxima, cuídense mucho, bye bye. Chao. Chau. 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 Chau.